Muy buenas, mujeres hermosas. Soy Montse Roura de Ella y el Abanico. Cuando Maite Antelo Gerpe empezó a grabar las conferencias para el Congreso online abriendo caminos hacia la plenipausia, el mundo era otro. De entrada era invierno y ahora es primavera. Y en ese tránsito el mundo se ha puesto al revés y hemos vivido algo que nunca pensábamos que nos iba a pasar. Una pandemia mundial que ha puesto en valor muchas de nuestras creencias. Tenemos por delante un desafío que incluye ser más respetuosas con el medioambiente, con nuestros vecinos, amigos, familiares y que espero y deseo que todas demos lo mejor de nosotras mismas para que así sea y que de todo ello salga un mundo mejor. En estos días Maite ha trabajado muy duro. Ya os podéis imaginar, en la casa, con los niños, el Congreso, que se recambia. Gracias Maite. Y lo ha hecho para poner en marcha el curso online que hoy tengo el honor de presentar y que se titula Abriendo caminos hacia la plenipausia. Que tendrá lugar del 5 al 9 de mayo y va dirigido a todas las que estáis ya en menopausia o cerquita o también a todas estas jóvenes que queréis saber de qué va y qué es la menopausia, perdón, la premenopausia, la menopausia, la posmenopausia, o sea, el climaterio. Es una buena manera de aprovechar el tiempo de confinamiento y de ampliar nuestros conocimientos sobre esta etapa que es ya la más larga de la vida de las mujeres. Una etapa que tendrá que cambiar también y dejar de tener todavía tabús, más diálogo, más comprensión, tanto por el resto de la sociedad, amigos, amigas, parejas, conocidos, conocidas, compañeros de trabajo, compañeras, como por las mismas mujeres que tienen distintos conceptos de la menopausia. Solo en equipo y siendo una tribu de verdad conseguiremos cambios. Agradezco de nuevo y de corazón el esfuerzo que ha hecho Maite para poner esto en marcha. Gracias, gracias, gracias. Mucha paciencia y mucho amor para el regreso a la normalidad. Nos vemos online del 5 al 9 de mayo. Hasta pronto. ¡Gracias!